Hola a todos, soy J15 y venimos con un nuevo capítulo de Splatoon Por donde nos habíamos quedado, 14, 13, 14, por cual íbamos Ah, hola, estamos aquí con The15 también Buenas A ver, la 13 la tenemos ya Sí, la 13 también La 13 ya no la hemos hecho Vale, pues tenemos que ir a la 14 ¿Qué pasa? ¿Esta es difícil o qué? Invasión Octomazona en el Parque Lubina Ahí va, pero el Parque Lubina lo conozco, creo El Parque Lubina lo conoces y las Octomazonas también las conozco Venga, pues Vamos, va a estar jodido esta Y según recuerdo te caen mal Hombre, según se mire ¿Qué pasa? Atención, Octomazonas a la vista No pasa nada Pinta el suelo, escóndete Ataca y todo Me ven, no me ven, ¿no? Uy, qué cabrona Me ha dado, me ha dado una que estaba aquí Qué cabrona ¿Qué es esto, bros? Vas a volver a perder No, pues me voy a ir por aquí arriba A mí esto, este mapa me costó un poquillo Ahí sí, intento Sube arriba, sube arriba Sube arriba, que la tienes a traer ¿Qué tal por ella? Ah, por ella sí no Caputo Vale, vale, he hecho esto He hecho esto Sube Sube, sube más Ahí Bien ¿Qué, pretendes venir tú? ¿Dónde estás? Ahí Muérete ¿Alguno más? ¿Quiere decirme algo? De momento creo que no Pues vayamos por aquí Pero con precaución, amigo conductor Va a salir una ahí ¿Cómo lo sabías? No, porque estaba todo pintado No te fíes de la tinta tuariana A saber que se esconde debajo Ya sabía yo O sea, seguro que ahí hay otra ¿En serio? Aquí, cabrón Me ha roto el escudo Aquí hay otra Te va a matar Te va a matar Te va a matar Te va a matar Está a la derecha Ya Es que ese es un maletín Te ha visto Me la he cargado Me la he cargado Pero más rato el maletín El escudo se me ha cargado Ahora hay que ir allí ¿Algo? Sí A coger el siluro Ah, ¿ya está el siluro ahí? Sí ¿Y hay algo detrás entonces? Eh, no Pero estate muy cerca Vuelve atrás Estate muy atento por esta zona Mierda, pero por ahí no puedes huir ¿Ya no van a salir más alto amazonas? Sí Ahí la virgen Así que apresúrate ¿Y dónde está? ¡Cabrón! ¡Corre a por el siluro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, gana, gana! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Oh, yeah! Invasión a alto amazonas en el parque Lubina ¡Completado! Bueno, no has muerto, ese es un logro No he muerto y lo he completado bastante bien Estoy orgulloso de mi amigo Bien Oh, yeah, con pregamino y todo La diosa Victoria sonrió A la facción Calamar Recientes teorías sugieren que el número de extremidades Fue el factor determinante para el desenlace Mira el gadero Ya no tengo más información para ti, agente 3 Continúa tu misión Vale Eh... Ya no tengo más de estas ¿Habrá que ir allí? Pues allá la tengo hecha No Te queda un silbudo restante Una ollita más ¿Es aquella de allí o una que no he encontrado? Una que no has encontrado Una que no he encontrado y que tengo que buscar Sí A mí no me acuerdo dónde está Sí, sí me acuerdo dónde estaba Pues dímelo Ahí arriba tiene que haber algo ¿La carta abajo? Vale, está por abajo ¿Y allá arriba no hay nada? ¿Y? ¿Qué es eso? Eso es cuando te pases todo el jefe final Oh El final boss Abajo, está abajo Debajo de esta ¿Y aquí arriba no hay nada o qué? Sí, el jefe de esta zona Ah Está... ¿Dónde está esto? Abajo Vale Tú baja Más Vale Por allí no Vale, sí, por ahí sí Es para atrás ¡Hola! Igual era ahí Oh yeah Esta es la 15 Vale Es la última ¿Es la última o hay 16? Ah, no, es la... Hay 16 en la siguiente plataforma Ah, vale Vale, esto tenemos aquí... Va Octoaclución ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Un giro cóptero Escóndete en la tinta para que deje de disparar Oh, los tornados Eso que al parecer se te vio muy bien ¿Algo más? Aquí el pergamino estaba entre... ¡Cago en la! Estaba entre rampa Y... ¡Y! ¡Sube! Estaba en una rampa que tenía que asaltar Y en una pared Vale Cogemos ¿Qué puto esto? Es que cante Aquí arriba que hay ¡Ay! No hay nada ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! Vale, punto de control Ah, por lo tanto significa que es por ahí Bueno, pero por aquí igual también ¡Uy! ¡Cuidado! Que hay agua Hostia, puto miedo el agua ¡Eh, qué diferencia hay de ir por la izquierda! A la derecha Me han matado Pues que luego puede volver por la izquierda Ah O sea, pero que da igual uno que otro Sí Un lado que otro Madre mía, no saben lo que me ha sacado el show Claro que lo sé Sin saber apuntar Mira, 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 mira Otra vez ¡Ujo! Mira, ese también lo saco Y de aquí puedo ir al otro Y de aquí punto de control Lo que estoy es un poco perdido Porque veo mucho Veo muchos espacios ¿Ves? Por aquí hay Lo mismo de Andy Y por allí Tío, estaba esquivándolo Oiga, se lo doy por detrás ¡No! ¡Muere! ¿Se me olvida algo? Creo que no Me da la sensación de que se me olvidan muchas cosas ¡Pero cago en la! ¡Buah! Me he bajado abajo ¿Y si bajo allí qué hay? Pues enemigos ¿Enemigos a los que matar? O a los que me maten No hace falta bajar, ¿verdad? Creo que no Vale, pues me piro Por aquí Escucha, cuando me decía rampa Pueden ser escalones, ¿sí? Vale O sea, allí ¿Detrás has dicho? Creo que No me acuerdo muy bien Pero creo Bueno, pero Creo que primero voy a matarle Y ya, ahora ¡Ey! Me he tirado Me he tirado Me he tirado a lo loco Malgasta el escudo ¡Anda, coño! Bueno, ya está Ya lo he usado, ¿no? Por aquí Un tornado Me he tirado, ¿no? ¡No! ¡Uf! A nada, he estado, ¿eh? Te ha dado una colleja Se enclinó y todo el bicho Vale, dices que está por detrás De los escalones Pero si me voy por ahí Me he suicido No, no está Me he confundido ¡Coño! Me sirve de algo subirme ahí No, ¿verdad? Tú paras Ya he tirado unos tornados Y por aquí hay algo También No, ¿verdad? Soy un puto tornado Vámonos Vámonos No, no, no No lo he distraído No lo he distraído No lo he distraído No lo he distraído No me acuerdo ¡Coño! Le he dado, tío A la mierda Del perro mío ¡Buah! No puedo volver No Me cago en la puta Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Eso voy Eso voy A saco al bicho Ya, pero Era para matar a ese también Dale Ya está Oh, yeah Oh, yeah Lo he dejado todo lleno de mi mierda, eh Antes de cogerlo Mira a ver si puedes volver Hacia atrás ¿Sí? Sí, de un salto puedes De un salto con Con tu tinta O no Creo que no puedo, eh Me suicidio otra vez No Vamos, intentémoslo Igual sí Que no, que no Que no se puede ¡Oh, coño! No se puede Joder Vamos ya Octoabducción En la mina costera Me cago en la leche No hemos podido conseguir El pergamino ¿El qué? ¿El pergamino? El... El pergamino Vale Pues nada Ahí está el jefe Vamos a por el jefe ¿Así? ¿A saco? A saco Llevas 13 minutos de... A saco A saco A saco 20 minutos de vídeo Va a ser muy difícil el jefe ¿O qué? No me acuerdo A si subes por ahí Bueno, ¿puedo subir o qué? No sé Tío, ¿por dónde se sube? Busca Busca Tío, que por aquí ya está Vaya, hombre ¿Cómo salgo de aquí? ¿Pero que tiene lo de nuevo y cortando el vídeo? No, tío Ah, vale Ya, para arriba Todo lo que baje Se puede subir para arriba De lo para arriba Ya, pero es que no veo nada Que se pueda subir para arriba ¿Pero no? Yo veo mucho Mira, por aquí Soy súper pro ¿Aún hay que subir más? Sí ¿Pero por aquí? Mira, a ver Igual sí Un poco más Un poco más Un poco más Vaya Uf, que chungo subir, ¿eh? Vaya Vamos Un poco más Un poco más Un poco más Que sí, que sí Que estás salpicando Es el para la vuelta Y ahí tienes el jefe Ah, vale Pues perfecto Uf A lo mejor te cuesta este Es difícil este jefe Yo tuve mucha coña aquí, ¿eh? Baño de tinta En la guarida del octorbellino Te la juegas cinco minutos Chon, 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 chon Lo podremos ver en el próximo capítulo Un saludete Y hasta luego Hasta luego Chon, chon, chon Con el otro Chon